¡Carga! ¡Carga, dicho! ¡Carga! ¡Tigre a tanque 104! ¡Tanque 104! ¡Está bloqueado el camino! ¡Salga de ahí enseguida! Ahí tiene su tigre. Un momento. Necesitará esto. Abre todas las puertas. ¡Tigre a tanque 104! ¿Qué le sucede? Tanque 104. Responda. Habla el coronel Hessler. ¡Atención todos! ¡Son tanques alemanes! ¡Dale fuerte, Eddie! ¡Dale fuerte, Eddie! Le han dado a Blondie. Es inútil. Es como pegarles con pelotas de tenis. ¡Salgamos de aquí! ¡Salta y échate al suelo! ¡Arrastras, idiota! ¡Arrastras! Teniente, que sigan tirando granadas. ¡Retrocedan! 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 ¡Arrastras! ¡Ongáchese! ¡Lábliese! ¡Arrastras! ¡Gracias! ¡Gracias!